La ciudad de Los Ángeles, mundialmente conocida como la meca de la producción cinematográfica, tendió su alfombra roja y encendió sus reflectores para recibir a las delegaciones más representativas del quehacer universitario mundial. Desfilaron aproximadamente 1.500 delegaciones de 40 países. Como todos los años, el Perú estuvo muy bien representado por nuestra universidad, que llegó en busca de nuevas y mejores oportunidades para nuestros alumnos. NAFSA 2017 se realizó en el famoso Centro de Convenciones de Los Ángeles. Diez años consecutivos y nuevamente estamos en el NAFSA, esta vez en Los Ángeles. Pero aún están maravillosos. Y orgullosos, pues, porque si ustedes caminan, ven que el nombre de Perú retumba en esta feria, congreso, reunión, la más grande del mundo, de universidades top. La delegación USIL, liderada por nuestro fundador presidente Raúl Díez Canseco, estuvo conformada por un equipo multidisciplinario de nuestra Casa de Estudios. Un equipo de lujo preparado para cumplir con nuestro objetivo de exportar educación peruana para el mundo. Nuestras diferencias en el lenguaje no fueron impedimento, pues nuestros delegados manejan a la perfección el inglés, francés, italiano, el ruso, el alemán, el chino mandarín y otros idiomas. Una grata coincidencia realzó aún más nuestra estadía en Los Ángeles. Y es que el Instituto de Medicina Funcional de los Estados Unidos realizó en el Centro de Convenciones del Hotel Marriott la Conferencia Anual de Medicina Funcional, el encuentro mundial que convoca a los mejores médicos e investigadores de esta nueva tendencia de la medicina. Nuestra presidenta ejecutiva, Luciana de la Fuente, y el doctor Federico Martínez, miembro del directorio de San Ignacio University, participaron en la trascendente reunión junto a los mejores especialistas internacionales en medicina funcional. Hemos tenido la oportunidad de estar con el doctor Mark Hyman, el doctor Patrick Hannaway, el doctor Jeffrey Blunt. Nos han recibido con mucho cariño y con mucha ilusión, porque ya han escuchado lo que es el Perú y están todos muy contentos de saber que tienen un partner como UCIL que lo único que quiere es trascender estos nuevos conceptos de medicina funcional para cambiar a su país. Entonces ellos se sienten muy comprometidos con nosotros, pronto visitarán el Perú también y están muy emocionados de haber encontrado una organización con un corazón como es UCIL y poder trabajar juntos en predicar la medicina funcional en el Perú, a Latinoamérica y al mundo. Para este día en NAFSA teníamos preparada una sorpresa que pintaría de rojo y blanco y mucho sabor este encuentro mundial. La delegación de la UCIL ofreció un exquisito cóctel con lo mejor de nuestra gastronomía. Como saben, vamos a tener PISCO, porque PISCO es una muy fuerte trademarca peruviana peruviana. Estamos muy orgullosos de representar, fíjense, segundo día en NAFSA. Y miren esa atracción, ese imán del Perú. Tenemos aquí, desde el Consul General del Perú, en Los Ángeles, el agregado comercial de nuestro querido país, la vicepresidenta del NAFSA está aquí, que es peruana. Tenemos presidentes de universidades extranjeras, la alemana que quiere que capacitemos todo un tema interesante con el aeropuerto de Frapport, que usted sabe que es una licencia alemana, es una empresa alemana. Pero lo más lindo, ¿qué están comiendo? Ceviche, ají de gallina. Pero, queridos amigos, hecho por peruanos, los que han hecho esto son los peruanos que están aquí, chiclayanos, es decir, estamos muy felices. Porque miren, el Perú se puso como siempre, planté largo. Y lo más lindo, miren bien, PISCO, seguimos con la defensa de este producto bandera, todos con su pico sour. Y lo más lindo, que no había quien no reconozca que el PISCO es bien peruano. Lo demás son imitaciones de segunda calidad. Orgullosos de haber releitado los paladares de nuestros colegas del mundo con lo mejor de nuestro Perú, continuamos mostrando nuestros programas, propuestas y ofertas educativas. Recibimos hasta al propio viceministro de Educación de República Dominicana, licenciado Enrique Matos. Bueno, la conversación que he tenido con el presidente y el rector de la universidad ha sido, la verdad, que interesantísima. Además, venir a Napsa y encontrar esta institución que asume una interesante labor educativa con proyección internacional, incluso haciendo trabajos en Paraguay de formación de maestros. Y esto es importante también para nosotros. Así es que yo agradezco este encuentro que hemos tenido aquí en Napsa. Cerrando el día con broche de oro, nuestro fundador presidente fue invitado al Hotel Westin para participar en un foro que trataba, entre otros temas, sobre la situación educativa en Cuba. Haber participado en Napsa 2017 por décimo año consecutivo ha sido una experiencia enriquecedora. Aquí afianzamos una vez más nuestra presencia en la comunidad educativa internacional y agregamos al equipaje de vuelta nuevas alianzas, convenios e intercambio estudiantil. Nos despedimos de Napsa 2017, orgullosos de haber cumplido nuestro deber como embajadores de la educación peruana y nos alistamos para su próxima edición a realizarse en Filadelfia. Nosotros terminamos aquí con una experiencia de vida maravillosa y con una lección adicional. Hemos entendido que el próximo año tenemos que vender más fuerte, no en nuestros aguinasos, que lo venimos haciendo muy bien, sino en nuestro Perú. Porque para atraer alumnos al Perú, primero tenemos que demostrar que nuestro país es un país seguro, un país hermoso, un país donde vale la pena visitar e invertir. Así que el próximo año, con los 50 años, vendremos con una imagen diferente, innovadora, visionaria. Queremos agradecer todo el soporte que hemos recibido de todas las autoridades, inclusive de la Embajada Peruana, aquí, porque ha venido el Consul General, el grado comercial. Venimos con más de 20 personas de San Ignacio, de la gente de Miami, Tomás que vino de nada menos que de Madrid. Nos destruimos hasta muy poco, porque en pocos días estamos en Boston, recibiendo al velero de Unión, el Buque Escuela Peruano, donde adentro se fue la San Ignacio, con la Escuela de Chef. El 16, vamos a estar ahí en Boston, haciendo un coctel para muchos invitados, y esperando recibir a más de 1.500 visitas en los días que ese velero estará en el puerto de Boston. Nos vamos con la certeza, la labor cumplida, y con la alegría y la esperanza de que cada vez seremos mejores representantes del Perú, que es de roja y blanca que la llevamos en el alma. Hasta siempre, queridos amigos. Hasta siempre, queridos amigos. Hasta siempre, queridos amigos.